Fue declarado un paro de brazos caídos por parte de los maestros del plantel de bachilleros en Cozumel y es que aseguran que no han cumplido con varios pagos que habían sido pactados. Señalaron que de igual manera el CECITE y CONALEP se unirán a esta manifestación ya que fue convocada a nivel estatal. El asesor de este sindicato, Pedro Giovanni Meléndez, señaló que no buscan afectar a los alumnos, pero de continuar con las negativas podría considerarse entrar en un paro total de la unidad. Bueno, realmente este paro de brazos caídos, lo primero que se buscó es no afectar a los alumnos, se les dejaron actividades para que ellos puedan trabajar en aula y una de las razones importantes es la omisión de pagos. Realmente a maestros que fueron convocados a una evaluación y que salieron destacados, a esos profesores no se les ha llevado a cabo el pago, así como la falta de entrega de útiles y material de equipo para los personal de intendencia, que tampoco se ha llevado a cabo durante este año y que ya nos adeudan dos periodos de uniformes. Estoy entendiendo que el monto asciende a varios millones de pesos, desconozco la cantidad exacta para poder cubrir todas las necesidades del colegio de bachilleros y otra cosa importante es la falta de respeto por parte de la dirección hacia la CGT. La CGT es un documento que nos rige a nosotros, en la cual nos da ciertos beneficios que la dirección general no está cumpliendo en este momento. Así como esto, hay otras omisiones de pago, por ejemplo, pagos a FOBISTE, pagos a créditos hipotecarios y que hasta el día de hoy no se han regularizado estos pagos. No queremos perjudicar a los alumnos, inclusive estemos conscientes de que a esta hora se nos puede descontar nuestro salario y estamos haciendo una manifestación pacífica por el momento. También quiero informarles que hemos emplazado a huelga al colegio de bachilleros ante la Junta de Constitución y Arbitraje y de ser favorable nos vamos a ir a una huelga si la dirección general no cumple con las peticiones que nosotros hemos hecho. 12 maestros evaluados, 6 maestros que salieron destacados y que cumplen con los requisitos, no se les ha dado ningún pago. ¿Por qué lo reclamamos? A nivel federal las instituciones como CEBETIS y CEDMAR, que pertenecen a la federación, ya se les hizo el pago. ¿Cómo se hace este pago? ¿Cómo se ejecuta? Esto es trabajo de dirección general del colegio de bachilleros, acercarse a las autoridades correspondientes y exigir el hecho de que se nos pague. Creo que nosotros hemos cumplido con la capacitación, con la evaluación, hemos salido, les quiero informar que de todos los maestros evaluados en todo el estado, el 90% salieron buenos y destacados. Eso demuestra que la calidad, al menos en la educación del colegio de bachilleros, está presente. Con imágenes de Ariadna Araujo, informó para Canal 10, Iván Maldonado.